Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para jugar un partidito de dobles que se me ha ocurrido jugar contra Rafael Nadal y Roger Federer, pero voy a jugar con Carlitos Alcáraz y con, de compañero, Andrea Gassi, por ejemplo. Nos ponemos de blanco y blanco, venga, ¿por qué no? Y Nadal, vamos a poner de rojo y Nadal lo vamos a poner... ¿Cómo lo ponemos, tío? Amarillo, verde. Vamos a ponerlo verde, ¿por qué no? Rojo, verde, contraste o amarillo. El amarillo contrasta bastante bien, ¿no? Pues venga, amarillo. Ah, pero si no, no he puesto a Federer, me cago en todo. Vamos a poner a Federer, se me va la olla. Vamos a ponerlo amarillo, perfecto. Y ya que estoy, vamos a ponerlos a todo de diferentes color, ¿no? Porque ya se me ha ido completamente la olla. Blanco, amarillo, negro, azul. Todo experto. Todo, todo, todo experto. Mi compañero también, por supuesto. Y vamos a ver si podemos... De hecho, mira, hay un torneo aquí que puede estar muy guapo, que es este. Este torneo puede estar muy, pero que es muy chulo. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver... Puf, hace muchísimo tiempo que no juego dobles. De hecho, cuando... O sea, lo he jugado muy poco. Las veces que lo he jugado, lo he jugado por jaja. Y es muy, 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 muy tenso. Y quizás frustrante. Pero bueno, tenemos una pista que es increíble. Esto es donde, aquí en... En... Ah, es... En Pardar. Vale, eso es... No me acuerdo. Pero bueno, de acuerdo. Aquí vemos a Carlitos Apocrat. Vamos a ver la presentación de todo. Ya que estamos. Es Suiza, ¿no? Creo. No lo sé, no es que seguro. En Dragassi también. Y me mola porque es una pista indoor, completamente cubierta y demás. De hecho, al lado hay una pista de tierra batida donde hay gente jugando. Y eso, la verdad, es que mola, mola bastante. Vale. ¡Madre mía! Vamos a relajarnos un poquito. Mira, la primera. ¡Uhú! Es que fíjate los reflejos, ¿no? Fíjate los reflejitos. Vamos a... Sacar... Vale. Vale. Eh... Agassi, colega. Deja un poco para mí. También te digo que voy de derecha. Y todo el rollo. O sea, cubre tu lado. Me cago en... Panini. Vale. Tendríamos que llevar una... Estrategia. Ahí está. Buena, buena, buena. Tendríamos que llevar una estrategia de saque también. Vamos a intentar sacar... Obviamente... Buscando el ace. Bien. Y otra cosa que voy a intentar es golpear sumamente potente. ¡Puah! Pues con el saque ya me ha dado. Perfecto. Player 1, Agassi, Llega 1 game to love. Vamos a ello. Mira a Carlito al cara en la posición. El muñeco... Se me ha quedado literalmente en el centro. Y no me ha dejado moverme a la izquierda. Se me ha... Se me ha bloqueado. Uy, mal. Ah, me la he jugado muchísimo. Me la he jugado muchísimo. Venga, espabila. Venga, Nadal, espabila. Buena. Agassi, colega. Pero al centro, Agassi. Agassi, cojones. Espabila, bro. Tendría que recubrirme a esa parte, seguramente. Me vas a dejar calvo, Agassi. Agassi, ¿qué me das? Ha ido a darme. Oh, oh. Tuya, Agassi. A Hanco, coño. Vale. Tuya también, Agassi. Buena. Tuya, Agassi. Agassi. Agassi, no nos estamos entendiendo, eh. No nos estamos entendiendo, Agassi. Venga, saca. Saca la T. Exacto, gracias. Eso era. ¿Lo ves? O sea, si me haces cajo, ganamos los puntos. A la T ha sacado, hijo de la... Saca abierto. Agassi, me voy a cagar en todo, eh. Bien hecho, Agassi. Pero vamos, que estamos ganando por mi polea, ¿sí? No por tu saco, bro. Eso, tú echas el acede para que me reviente. ¿Qué pasa? ¿Jugáis vosotros dos solos? Eso, yo también quiero jugar. Venga, bien, bien, bien. Me meto, me meto. Era broma. Me da miedo. Tuya. Abierto. Pero ahí no. Buena. Venga, Nadal. Dila. Vale, en el momento estamos ganando bien los sacos. Gracias a mi... Mi ideático supremo. Vamos a ver ahora... Abierto, eh. A Nadal no. Gracias, Gassi. Agassi, me cago. Agassi, colega. Están arriba. Como en paddle, hay que hacer un bloguito, ¿no? Yo me voy. Potencia. Mira, te lo he movido. Ahí está. De nada. Es que si no... Eh, bueno, Candipo tampoco te... Bien, Agassi. Bien, bien, bien. Venga, seguimos. Vamos a buscar... Un ángulo. ¿Qué ángulo? Agassi, no te metas... Donde no te llaman. Ven, pero que te ha dado el cuerpo. Pero quítate, que la mía llegaba. Ahora sí. Nadal ha ido a dar al cuerpo. Qué mala gente. Mira, pum. Ah, bueno, aquí... Ojo, fíjate, la repetición es completamente distinta, ¿eh? Qué guapo. Es curioso cómo hacen esto, ¿no? Porque entonces no ahorra recursos. Porque ahí la bola ha traspasado completamente. En cambio, en el gameplay ha tenido física. Porque le ha dado como la espalda o algo así. Venga. ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! El pederito. ¡Qué mamón! Bueno, espérate que estaba yo aquí pensando en mi punto anterior. ¿Cómo me ha hecho ese paralelo? Pues... ¡Toma! ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? ¡Gasi! Venganza. ¡Vamos! ¡Qué puntazo, tú! Qué lástima que no salga mi... La bola que he pillado. Porque ha sido increíble, la verdad. Venga, vamos, ¿eh? A ver el ace. Bien. Toma. ¡Qué espabila, Fede! ¡No, no, no! 40 iguales. Tenemos aquí... Las oportunidades. Claro. Tú échamela a mí. Venga, 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 venga. ¡Guau! Paralelo. Ahí está. Joder, pilla todo Nadal. Abierto, abierto. Y yo, eres malísimo, Agassi. Mira, tiramos la raqueta desde el coraje que me está dando. Es que es normal. Se ve la frustración en Carlitos, ¿sí? Habéis visto la frustración en Carlitos. La verdad que ha molado. Es que es normal. Mira, va a tomar por culo la raqueta. Tiraba ahí. Es que... Agassi, cojones. No eres un buen compañero. Desde que te quedaste escalvo. Con peluca me caías mejor. Bien. Te estoy abriendo para que tires al centro. El otro centro. Venga. Vamos. Tengo que meter yo... Bueno, habéis reaccionado muy tarde, ¿no, compañero? Habéis reaccionado de punto. Ojo que es. El Terry World 2 que reaccionan 10 minutos después. Ostras, chaval. Los dobles. Venga, 40 iguales. Vamos. ¿Ves, Agassi? Ahí. Ni ni fuerte ni ni floja. Pero ¿qué hablan? ¿Qué hablan? ¿Qué están hablando? ¿De las academias? ¿O de qué estaban hablando? ¿De los niños? ¿Qué haces? Loco... Loco pelón. Vaya muñeca que he sacado yo ahí, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Una batalla? ¡Toma batalla! Cortadito. Eh... Tu lado. Tu lado. Buena. Buena. Vamos. Bien. Quiero ganar esto ya, ¿eh? Venga, el hueco. Venga, hasta. Madre mía, el... El puñetazo que te vas a llevar ahora sí. Me capo en todo lo que no hay, ¿eh? ¿Y tenemos que estar así cuantos juegos más? Esta la podría haber pillado yo creo, tío. A lo mejor con otro botón. No sé. ¡Ay, señor! Vaya tándem. Vale, 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 vale. Es que eres un desgraciado, casi. Es que eres un desgraciado. Menos mal que estoy yo aquí. Menos mal que estoy yo aquí, venga. Qué desesperación. Uf. Venga, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos aquí, Angurito. ¿Qué hace? El muñeco no se me ha movido. El desgraciado, Carlos. Espabila. Eso, tú. Echasela, Nadal. Que no te va a reventar ni nada. Tuya. Bien, Agassi, bien. Tuya, mía. Tuya. Eso. Una fuerte potencia. Mía, 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 mía. Vaya vendida, Nadal. Vaya vendida, tú. Que te comen la bola. Agassi. Agassi, desgraciado. Nada, que me voy a tener que meter a tope, ¿eh? Bien. Abierto. Y bimba. Cuidado. Cuidado que te doy, Agassi. Qué desgraciado, Nadal. Vamos, subimos. Eso ha sido una patata, pero... Me cago en tu prima, Nadal. Me cago en tu prima, Nadal. Me cago en tu prima, la verdad. Media hora. Crícate al fondo, que se ve la pista ahí de tierra. Y de hecho, algún jugador y tal. La pelota no se le ve. Pero... Y bueno, las fotos que están ahí detrás, que son el público y montaña o lo que sea. Me cago en todo. Media hora para esto. Bien, Agassi. ¿Algo has hecho? No, sí. Ahora te motivas, ¿no? No, no. Me voy a decir que bueno, gracias a ese remate, hemos ganado los partidos. Bien, bien. Vamos a ver la RP. Ya que ha hecho algo, Agassi. Bien, bien. A punto le das al camarero. A ver que no sirven luego las copichuelas. Vale. Iba yo a por el juez de línea. Me invierto y potencia, potencia, potencia. ¿Qué dices? Pues era claro. Sí, como era la moral. Es que ni lo he visto. A ver. Bimba. Sí, sí, le ha dado bien. Y yo re así una tarde. Perdona, Agassi. ¿Qué es eso? Bien, Agassi, bien. ¿Qué sabéis si lo has hecho bien, eh? Las cosas como son. También te lo digo. Mira, efectito. Que no ha servido de nada. Sí. Para moverlo. Tuya. Buena. Buena también. Que me la echen a mí. No. Me la han echado, ¿verdad? Me la han echado. Una vez me hacen caso, me la tienen que echar así. Pues toma. Que la bien te la he hecho Asa. A ver. ¿Otro ace, porfa? No. Tío, de verdad, Nadal, colega. Estás muy duro. Bien. Agassi, colega. Ve a tú si tienes vestido en el medio. De verdad, Agassi. No se puede jugar contigo. ¿Qué hace? Me ha acojado. ¿Esto qué es? Tío, si solamente tienes que tirarla al medio. Agassi. Agassi. Qué mamón. Buah, boleada. Le doy yo. Agassi. Agassi, tuya. Agassi, tuya también. Mía. Toma, cañones. Vámonos. ¿Cómo ha negado el chaval con la cabeza? Buah, es que es muy bueno. Vale, yo también abro ángulo. Bien, bien. Esa es. Va a llegar el desgraciado. Pero hago una dejada. Va a llegar Federer. Pero la tiro a un medio. Fíjate que bien hecho. Eh, tío. Me voy a cagar ya en panini. Me voy a cagar ya en panini. Hagan así de los pejonas. Esto, ¿sabes cómo estaría guapo jugarlo? Con amigos. Pero no tengo. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Nos han roto, eh. Nos han roto. Esto es un grandísimo problema. Esto es un grandísimo problemita. Es un grandísimo problemita. Puf. A mí para arriba. Venga, venga, venga. Tienes, tienes. Ahí está. Menos mal, eh. Buena, Gassi. Buena. Joder, bien. Vale, parece que contra Nadal... Bueno, mejor me cago. Tu lado. Buena. Bien, Gassi, bien. Vamos. ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso, Nadal? Pero qué maldito ángulo es ese, bro. Ni Murray. Venga, otra vez. Ahí está. Bien. Buena. Vamos. Me meto, me meto. Me metí. Qué mamón. Es que Nadal llega a todo, tío. Venga, a por él. A por él. Uy, qué mal. Vale, ojo. Profunda. Esa es molesta. Bueno. Pues nada, yo ahí, atrás, bailando. Tú solo, Gassi, lo compartas. Pero bueno, al menos hemos ganado el punto. Porque ellos han fallado. Que si no... Yo estaba viendo yo que te pegaban otro pelotazo. Pero, a ver. Tú en... O sea... ¿Por qué se te cayó el pelo? ¿Que te cayeron también las neuronas? Pregunto. Sin ánimo de lujo. O sea... ¿Qué pasó? No, no. Voy yo. Ahora sí. Me está gustando esto a Nadal. Estamos practicando el cruzadito. ¿Vale? Bien. Bien. Eso estaba esperando. Buena, 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 buena. Me voy para atrás. ¿No qué hace el miedo? Ojo. Hijo de su prima. Tuya. No. No, no, no. ¿Qué dices? Vamos. 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 Qué locura ha sido esta, tío. Y aquí, altita. Y en plan... Claro, los dos van de derecha. Porque uno es zurdo. Entonces, han dicho tuya. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, bien, 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 bien. A punto de break. Agassi, por favor, eh. No la lies. Agassi. 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 Buenísima, Carlitos. Vamos. Vamos, coger, vamos. 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 Hemos recuperado. Esto va a ser larguísimo, gente. Esto va a ser larguísimo. Espero que lo esté disfrutando. Venga, pa' tu casa. Mierda. Tuya, tuya. Ah, que me ha dado, ¿no? Ha tentado con el que me ha hecho. Con el cachis. Yo me he equivocado ahí. Fallo en mí. A ver si yo también lo reconozco. Eso es. Bien. Saca abierto siempre. Saca abierto siempre, bro. Eso me vale también. Porque soy muy buena. No te puedo hacer las señalitas en la espalda. ¿Qué saqué de mierda ha sido eso? Que iba a 120 por hora. Mira, flojita. Abrimos hueco. Tuya, tuya. Eso es. Muy buena. Me he equivocado ahí. Tuya, Agassi. Tuya, tuya, tuya. Buena, 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 buena. Sigue corriendo, Agassi. Tuya, tuya también. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Buena. Bien. Tú, tú. Mira, cejada. Tuya, en tu lado, tu lado. Me cago en tu prima. Buena, buena. Agassi, para un lado. Agassi. Aparta. Aparta. Vale. Movemos. Buena. 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 Y buena. Bien, Agassi. Ahí te he visto. Cuando has hecho ese ángulo, he dicho, vale, esta niña la va a subir y remate. Este ha sido el golpe. Ese ha sido el, 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 no el remate, el anterior, el de Agassi. ¿Lo ves? Yo también te felicito. Mira, mira, el señor que está abajo a la izquierda. Madre mía, ¿habéis visto el cuello de ese señor? Pues era Fernando Alonso. Alonso. Vale. Cuatro, tres. Si podemos romper, sería clave. Se colocan muy bien, eh. Tranquilo. Agassi, que es mi lado. Respeta. No tengo que perder la, la calma. Bueno. Vamos. Llega el mamón. Remata. Que remate ha sido ese, loco. Que quería darle a, el recogepelota que está ahí en la izquierda. Tan tranquilamente. ¿Te ha dicho algo el recogepelota? Me cago en Panini. Mira, mira, mira que remate. Angulito no, lo siguiente. Vámonos. Pero, pero bueno. Que te vas a cargar el cristal, loco. Chaval. Bien. Eso, otra vez a Nadal. El paralelo lo tiene. Buena, Pablo. Vamos. Bien. Me toca. Que has intentado otra vez el ángulo ese infernal, ¿no? Venga, Agassi, va. Vaya golpe de mierda. Vamos. Buen ángulo. Es tuya, eh, Agassi. Prepárate. Ya. Joder, pero ya con más, con más energía, loco. Al final voy a tener que meter esta. Mierda. Claro, Agassi. Si al final no haces tú nada, pues me la intento jugar. Tiene que haberle pegado fuerte. Venga, el paralelo. Gracias. Me toca, me toca, me toca. Era broma. Ahora sí. Tuya. Menos mal, tú. Menos mal. Angulito. Tuya. Vale, vale, vale. La han ganado, la han ganado bien, la han ganado bien. No pasa nada. Eh, contra, contra Feria es computable. La verdad parece más fácil, ¿no? Igual debería intentar subir o algo. Sí, igual también debería intentar subir, ¿eh? Venga. Eso es. Eso es. Fácil. Venga, va, un ace, un ace, un ace. ¡Olé! ¡Olé! Cortadito. Debería subir, por cierto, y atacar la bola. Toma, ángulo. ¡Vamos! Por qué, Agassi, no me dices tú nada, ¿eh? Desgraciado. Eso ha sido trampa, ¿eh? Féteres. Hemos quedado que las bolas altas no valen. Uy, vaya saque de mierda. Al menos lo he apuntado. Si tú quieres jugar así, haga así. Tú verás, ¿eh? Nadal y Federer ahí. Ahí en el banquillo, tío. Bueno, vamos a ello. Vámonos, ¿eh? Tenemos aquí... La posibilidad... Venga, Agassi. Tuya. Buena, Agassi. Al centro. He dicho al centro, joder. Ahí. Flojita. Eh, tuya, tuya, tuya. Paralelo. Buena, buenísimo, ¿eh? Eso es lo que está haciendo. No, no, no. No te cruces. No te cruces, Federer. No cruces los brazos. No pongas la posición jarra en plan... No, 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 no. Bueno, tú has sido el primero que has estirado una bola alta. Pues ahora Agassi, que no tiene un pelo de tonto, pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, a ver. O sea, por favor. Venga, vamos. Claro, claro. Tu lado. Déjame alguna. Madre mía. Pues tú solito. O sea, tú solito. Agassi. Tú solito, bro. Tuya, tuya, ¿no? Ahora te aguantas. Eh. Uf, qué mamón. Tuya. Ahí está. Llega, ¿eh? Te la dejo a ti para que revientes. Tuya también. Ahí está, lo ven. Trabajo en equipo. Bien, bien, Agassi. Bien. Tuya, tuya también. Tuya, tuya. ¿Lo ven? Trabajo en equipo. Tuya, tuya, tuya. Tuya, cojones. Fabila. Ahí está, lo ves. Trabajo en equipo. Tú baja por todas y yo meto la última. Si así nos entendemos, Agassi. Cuando hacemos las cosas bien, ahí con penetración y tal, tú y yo los mejores. Y al público ahí a tope. Madre mía, ahí alguno con un cuello que da mal rollo. Venga, vamos a ello. Tenemos tres bolitas de break. Agassi, no la fastidies, ¿eh? Agassi, no la fastidies. Agassi, pero para el otro lado. ¡Que suban! Que le voy a hacer un globo que flipas. Que hijo de suprima, ¿no? Que hijo de suprima el nadal. ¿Qué más la leche tiene? Vaya ángulo infernal que ha sacado el tío. La verdad que la bola se ha quedado más alta. No, lo siguiente, ¿no? Es lo mejor que podía hacer. La verdad. Pero bueno. Dos bolas de partido. No la líes, ¿eh? Agassi, no la líes. Bien. Lo hemos movido. Agassi, cojones. Tú pillas del fondo. Agassi, por favor, ¿eh? Que no quiero seguir. Buena. Ahí la tienes. Mierda, me he equivocado. Vamos, vamos, vamos. Está feo, ¿vale? Ha sido un punto bastante feo. Bastante feo. Pero lo hemos ganado. Hemos ganado el partido. Se acabó. Ha dicho la bola. Basta. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Me salgo de la pista. El mejor punto, por supuesto, mío. Por supuesto, mío. Pues nada, bastante bien. Resumen de Carlito Alcarat. Me da igual. 30 minutos de auténtico caos. Esto es lo que son los dobles en este juego. Pero, hey, hay dobles y la verdad es que están bastante, bastante guapos. Sobre todo, jugar con algún amigo a tu lado para decirle, oye, tú ya no sé qué, no sé cuánto. Y que te haga caso. Obviamente, no como haga así. En fin, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Si queréis que juegue algún otro doble, así un poco más locuelo y tal. De hecho, podríamos poner a puros boleadores, lo cual sería bastante loco, ¿no? Jugar con Sampras, con Rafter, creo que sería bastante, bastante loco. Y duraría muchísimo menos el partido, ¿no? Pero bueno, lo dicho. Podéis dejar en los comentarios lo que queráis. Y nada, un saludo. Y hasta más ver. Adiós.